Te fuiste Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda Por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios Mi corazón se me agita Si te hago una pregunta Dime por qué te fuiste Me dejaste solo, mujer muy mala Dime que tú me hiciste Don't forget me baby Do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida Ya te hagas de de mí No sé lo que pasa Sin ti no puedo vivir If you leave me my baby No te vayas de aquí Don't forget me baby Do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida Ya te hagas de de mí No sé lo que pasa Sin ti no puedo vivir If you leave me my baby No te vayas de aquí Princesita de mi sueño cariño mío Tú sabes que me estás matando Aquí sigo presente partiendo la mente Intentando yo solucionarlo Yo sé lo que pasó Y por qué ya se fue Cuando volverá Dímelo mujer